Durante décadas, ESMAD fue la respuesta a las alteraciones del orden público en Colombia, pero el tiempo trajo la necesidad de un cambio. Un cambio pensado en el diálogo, entendiendo el ejercicio de la protesta pacífica como un valor democrático. El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, siguiendo el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, lideran la transformación policial más humana. Parte de este cambio es el nuevo nombre, UNDEMO, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, donde el diálogo es la prioridad de principio a fin. En cada intervención, dos policías de diálogo, conocidos como speakers, se unirán a un grupo de 27 uniformados. Su misión, acompañar a la población, reducir conflictos y garantizar manifestaciones públicas seguras y libres. Estos speakers están capacitados en derechos humanos, diálogo y resolución de conflictos. Podrás identificarlos por su chaleco azul y su casco blanco. Estarán operativos a nivel nacional a principios de 2024. UNDEMO, diálogo y seguridad para un mejor futuro. Colombia Potencia de la Vida Colombia Potencia de la Vida